Una nueva modificación en la Copa América que beneficia a la selección. ¿Se acuerdan que en la última edición, con la pandemia y la mudanza de la Copa América a Brasil, la lista pasó de 23 a 28 jugadores? Después, para acatar la escaloneta cuando levantó el trofeo, la lista se redujo a 26 jugadores. A partir de ahí, arrancó la especulación con que había chances de volver a la lista original de 23. Le fue en el congreso número 74 de la FIFA en Bangkok que la Conmebol aprobó la ampliación de las listas de las selecciones para la Copa América de Estados Unidos de 23 a 26 jugadores. ¿Y cómo armará la lista escaloneta ahora? Con 23, posiblemente hubiese llevado 3 arqueros, 8 defensores, 6 volantes y 6 delanteros. Ahora, agregaría uno por línea. En la defensa, respiran Gonzalo Montiel, Lisandro Martínez, Marco Ceneci y Neuén Pérez, quienes, por varios motivos, corrían riesgo de ser cortados. Guido Rodríguez no se baja del barco y pelea con Facundo Buenanote. Y en la delantera, ahora crecen fuertemente las chances de Alejandro Garnoacho. ¿Y vos? ¿Cómo armarías tu lista 26?